Bienvenido, prepárate para atacar. Selecciona a tu... Sí, higro. Nunca te toca intermedio. No hay ni una en la que no me toque healing. Qué rollo. Es que saben que si me ponen de DPS estoy muy roto. Sí, también. En todas. Ninguna me ha tocado... Y te apuesto que si me toca algo diferente me va a tocar tanque. No me van a poner de DPS. Porque está levitando. Porque está levitando, pa. Solo se doblan las rodillas un poco, qué rayo. Pero sigue levitando, incluso agachado. Ay, me quedé haciendo gesta. Ay, tenemos ya su enemigo aquí. Le está haciendo focus a... A nuestra anana. No, maten a Lash, maten a Lash. Ya fue el Genji, ya fue el Genji. Ay, la Mercy reía. Aquí, va a subir. Ahí va el Genji. No, Sakura y Kure. La Ashe ya se subió ahí arriba La dejó uno de vida A la Ashe No la alcanza Tan alto y no la alcanza Ten cuidado porque ahí está el ladrón No, se van a petar El ladrón No, petar La Junker Queen como campea Muerta No, la está reviviendo Casi la revive otra vez Qué asco No importa, no necesita Y creo que el de la Kyriko te cura de eso, ¿no? Del corta vida No pasa nada Te llevo a la... No pasa nada, no pasa nada Cuidado, hay una... Ah, es salida, es salida, es salida, es salida Lo estoy intentando No Me mató la Mercy Me ha ganado de probar la Mercy, ¿eh? Porque siento que es buena de DPS, o sea, no hace mucho daño Pero, o sea, puede hacer daño y moverse como loco y así no le dan balas Oye, atrás de ti Es que la Junker Queen y la Mercy, digo Me está haciendo el focus la Junker Queen Me mata a mí para que te pueda matar a ti Te mata Te estaba curando yo, pero de nada servía, te bajaba mucho la Junker Queen La... 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 La Mercy... La Mercy quería revivir a la... A la... A la... A la... A la... A la Junker Queen y otra vez no la dejé Siempre le doy en la cabeza Hay una Widowmaker enemiga Me la mato Pues yo sigo aquí, pero es que luego tengo que ir persiguiendo al Genji Porque no se espera para que lo cure La Mercy y... La Mercy y la... No, ahora sí me mató la Mercy La Mercy y la... La... Necesito tomar agua La Mercy y la Junker Queen, tío La verdad ahora sí siento que me la rifé tanto de DPS como de... Healer, pero... Nomás los otros DPS no quieren avanzar Hay una triste enemiga que me acabo de petar Atrás de ti está la Diva Diva la Mercy Uno de vida a la Mercy Uno de vida de vida Muerta, muerta Me maté a la Mercy, tío Me maté a la Mercy, tío Me maté a la Mercy No, 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 no tengo nada No, no, ya llegó la Mercy Me había petado a la Mercy, tío Lema voy a ovar de tiempo, bro Me maté a la Mercy Un saludo otra vez a la Mercy ¡Cortar! ¡Cortar! ¡Buena! ¡Buena, bro! Que no le arriba la Mercy Sí, ahí viene, viene, viene la rata Muerta, muerta ¡No! Granada de la Treser Casi me mata Ayúdenme, ayúdenme Me va a hacer foco la Treser ¡Ay! Me dio la Ana Bananaga No, se matan, casi No le doy ni una a la Junkerfin ¿Cómo puede ser que la Mercy le doy mientras vuela? Y a la Junkerfin, que está parada ahí Está bien grande, no le doy Ya, ya, estás muy... ¡Estás puño, que hace dos horas! ¿Qué iba a decir? ¿Soy qué? No la vi, bro No vi que la estaba reviviendo ¿Uno de vida? ¿Uno de vida? No, se petó al... casi ¿Me la mato? ¿Me la mato? Me la mate, me la mate Estoy con ti, estoy con ti Nuestro equipo anda ya peleando con quien sabe qué Deja cura la V2 Micro desde lejos Estoy preparando palomitas Se quieren matar Junkerfin, 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 Junkerfin Tricer, Tricer Ya voy, es que la Tricer me está haciendo huppi No, ya no puedo Y yo no tengo gadget Ya, ya, ya Ahí está la Tricer Mátala si puedes Arriba, arriba, arriba hay alguien No sé quién Un soldado 76 creo No bajen la Guardia No soportará mucho más Solo apunten a la Tricer Buena Uy, me hice la muerte doble Son las 3.25 Cuidado No, se mató la Ana, la Junkerfin Me la mate, me la mate No, la verdad sí me estoy rifando de Krik Ahora sí me está gustando Sí, pero nos estamos rifando con los... Con los... ¿Cómo se les dice? Ah, la Tricer de atrás No, me pegó la bomba Sí, estoy sanando el Kasi No, me hizo popo la Junkerfin A mí yo el Kasi Bien Me te pego con la Widowmaker Es que la Junkerfin Necesitamos petárnosla Ya no hay Mercy Podemos petárnosla fácil Si nos la petábamos con Mercy Sin Mercy igual Me salió aquí Me hace focus Le di en la cholla Le di dos veces Le di dos veces en la cholla Es que la Tracer también nos hace focus La Tracer es el problema Casi enemigo Uno de vida el casi enemigo Estoy preparando palomitas Sí, sí, sí La Tracer La Tracer uno de vida Muerta la Tracer La Junkerfin Por atrás Muerta Llegamos, llegamos, llegamos Muerto el Kasi La ganamos Brutal, tío Brutalísimo, tío La Tatsuma aquí, tío Con sus ojos La abogada de la partida No, y si también me mata a mí Creo que esto así lo voy a grabar Estuvo muy good Ya ni vi las estadísticas finales Todo menso